¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, felicitando inicialmente a Medallo porque hace rato no aparece por aquí, ha tenido un cambio brutal a favor de la seguridad, de los avances que ha tenido, es increíble realmente, hace rato incluso no aparece, pero es importante también tenerlo aquí presente y bueno, felicitar a la ciudad por ese gran avance, sinceramente que sí, ahora es una de las ciudades más seguras de las grandes ciudades del país, la más segura es Medellín y eso es increíble, pero lastimosamente pues ya como dijimos en el video anterior, América Latina no se salva de estos rankings, lastimosamente incluso ante el mundo, es increíble como las ciudades mexicanas encabezan ya el mundo, es que este ranking es a nivel global, esto es increíble amigos, es increíble y lastimosamente pues también Colombia no se salva, y en este video vamos a hablar de esto, Colombia tiene en el puesto número 13 a nivel global, a Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, de ahí le sigue Cali en el puesto 24, en el departamento del Valle del Cauca, le sigue Palmira en el puesto 31, también en el departamento del Valle del Cauca y finaliza la ciudad fronteriza de Cúcuta con Venezuela en el puesto 46, lastimosamente de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 3 están ubicadas en el Valle del Cauca, ahí hay descontentos con la alcaldía, con la gobernación, las protestas de hace unos meses realmente dejaron a la ciudad muy mal, destruyeron estatuas, están descontentos con todo, realmente las comunas, hay un problema de flagelo muy grande todavía en Santiago de Cali, mucha necesidad en los jóvenes, en las comunas y casi se toman Cali, destruyeron estaciones del Mío, Buenaventura tiene un lío social increíble en ese puerto que es tan importante para el país, pero también es un desastre social, Palmira que está cerquita a Cali, que es una ciudad que ni siquiera supera los 450 mil habitantes y aparece a nivel global, esto es increíble, el cáncer que en estos momentos se ubica en el Valle y necesita una mirada urgente, no solamente del Estado, sino de sus propios dirigentes y del empresariado del mismo departamento para que apoyen estrategias de cambio, oportunidades para los jóvenes, porque realmente ha sido el flagelo más grande y muchos se están enfocando en coger un arma, un cuchillo, ir y matar, robar, extorsionar por redes, esto es increíble lo que está pasando en el tercer departamento más importante en Colombia, es importante que esto se hable, el Valle del Cauca sufre, el Valle del Cauca llora, en estos momentos al tener, a estar en la mirada global con tres ciudades colombianas, tres en el mismo departamento en el Valle del Cauca. Mis amigos, si les ha gustado ya sabes qué hacer, suscríbete y hasta la próxima.